Estamos todavía muy al principio del partido, allá va Serradilla, Cadarso quería buscar una rosca, ha estado bien rapidito para ir al suelo César Pérez, parada de Recoletas Valladolid. Cereta, Moreira, Gabriel Cereta hacia adentro, juega con Moreira, ha logrado meter dentro a su par, pide 7 metros, Tomás Moreira. Los dos pivotes de Recoletas Valladolid haciendo auténticos estragos en la defensa de Ciudad de Logroño. Ahí vemos repetida esta última Moreira y la salida con todo. Perciudad de Logroño y vaya parada de César Pérez, vaya paradón de César Pérez ante Antonio Serradilla que venía con todo después de un robo de balón. Casado, que ha vuelto a la pista, Casado, Guimaraes, pedía lanzar el entrenador de Ciudad de Logroño, pero es que está César Pérez. En este ataque Ciudad de Logroño, Casado, lanzamiento Casado, eligió el palo corto, también lo eligió César Pérez que está haciendo una primera parte espectacular. Osvaldo Guimaraes, bien defendido por ese lado por Víctor Rodríguez, vuelve el balón a Guimaraes, es lo que le pedía al entrenador de Ciudad de Logroño. Decisión para lanzar, lo que pasa es que está César Pérez, el balón a correr, Ciudad de Logroño, Agustín Casado, César Pérez de nuevo. Pero ahí lo vemos, debe haber sido parada otra más de César Pérez, el que faltaba. Protagonismo total en la primera parte y en la segunda también, al final ha acabado apareciendo.